Bendiciones para todos. Soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. Nos representamos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Bienvenidos una vez más a Una Palabra Tuya Bastará para Sanarme. Reflexiones Diarias del Evangelio. Leamos el Evangelio. Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos les dijo, les aseguro que el siervo no puede ser mayor que su amo, ni el enviado, superior a quien lo envía. Si comprenden estas cosas y las ponen en práctica serán dichosos. No me refiero ahora a todos ustedes, yo sé muy bien a quienes he elegido, pero debe cumplirse la Escritura. El que comparte el pan conmigo se ha vuelto contra mí. Les digo estas cosas ahora, antes de que sucedan, para que cuando sucedan crean que yo soy. Les aseguro que todo el que reciba al que yo envíe me recibe a mí mismo, y al recibirme a mí recibirá al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por medio de este Evangelio se han perdonado nuestros pecados, así sea. Leamos un poquito, releamos un poco el Evangelio para situarnos un poco mejor en el contexto que Juan nos quiere, que Juan nos propone al escribir, al sintetizar lo que Jesús hizo, sus dichos y hechos. Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos les dijo, acaba de suceder algo muy importante, algo que no esperaban los apóstoles. que era una señal, un signo, un símbolo y un ritual, en el cual Jesús hacía algo que era muy frecuente en Israel y en los pueblos semíticos y en los pueblos donde hay bastante escasez del agua. Cuando son peregrinos, cuando hay sitios muy alejados, lo primero que llega a la persona, le ofrecen es la forma de poderse limpiar, de poderse lavar. Lavar que las manos, la cara, los pies. ¿Por qué? Porque vienen de unos trayectos muy largos donde sus manos, su cara y sus pies están sucios. Y esto por lo general ayudaba a las mujeres de la casa o los niños. Pero en este caso, el más importante, Jesús, es el que se hace el más humilde, el más servicial, esclavo de ellos, en pocas palabras, porque también los esclavos hacían esta labor, para darles un ejemplo, darles un testimonio de humildad, de servicio entre ellos. Porque había muchas rivalidades, entre ellos había celos, había contienda y estaba entre ellos también el que lo iría a traicionar. Entonces es importante entender que acaba, esta es la explicación de lo que acaba de hacer, de algo extremadamente insólito, cuestionable, que ellos no entienden por qué lo hace, pero lo que hace es para que ellos tengan ejemplo y para que ellos reciban también las bendiciones materiales y espirituales. Y aquí viene la explicación de por qué hace las cosas y cómo las hace y de lo que va a suceder. Jesús no simplemente era de palabras, sino de hechos, una semiología, una semiótica de los hechos. Un hecho vale más que mil palabras. Entonces el hacer con ellos lo que hizo es un ejemplo de auto humillarse, por llamarlo de esa forma, humillarse entre ellos, volverse su servidor, su sirviente, si lo queremos entender de esa forma, es en el grado de humildad que ellos deben de tener para la iglesia que se va a desarrollar en el futuro, para el trabajo con ellos. ¿Por qué? Porque los fariseos, los saduceos y estos grupos de élite, entre más tenía puestos más importantes, era más soberbo y altivo y eso era lo normal. Eso era lo clásico, eso era lo aceptable, lo políticamente correcto. ¿Por qué? Porque entre más usted tenía conocimiento, más poder usted tenía, usted tenía que ejercer, usted tenía que tener los primeros lugares, usted tenía que tener un reconocimiento más que los demás. esto es algo que contrapola Jesús, contrarresta, voltea ese pensamiento, ese mensaje, esa estructura que se estaba viviendo hasta ese momento y quiere implementarlo en los apóstoles, pero de una forma en la cual haya solidaridad, haya crecimiento personal, que cada uno sea siervo del otro, servidor, que supere su ego, su egoísmo, su soberbia, para que se pueda mantener y crecer esa semilla del cristianismo. Cuando Jesús resucita y después llega a Pentecostés y ellos ya entienden, se les abre el entendimiento y entienden qué es lo que Jesús hizo con ellos, que muchas cosas que hacía Jesús les decía que en ese momento no lo comprenderían, pero que más adelante sí lo iban a comprender. Ese más adelante fue ya en su resurrección, después de su pasión, muerte y resurrección, que ellos empezaron a entender y comprenderse, les abrió la mente el entendimiento, el Espíritu Santo les enseñó y les mostró el cómo, el por qué y el para qué Jesús hacía las cosas, que no las hacía por hacerlas o por tener una distinción, sino que tenía un ejemplo, una enseñanza muy profunda, tanto en su palabra, como en su sacrificio, como en el ejemplo y lo que él hizo para ellos. Ahora viene la explicación de lo que sucedió o lo que va a continuar, porque lo que Jesús hacía no era sólo para ese momento, era para el futuro, corto, mediano y a largo plazo y eso nos impacta a nosotros también, porque llega a nosotros. Les aseguro que el siervo no puede ser mayor que su amo, ni el enviado superior a quien lo envió. ¿Qué quiere decir esto? Que él se sujeta a la autoridad del Padre y por la autoridad del Padre y la misión del Padre, él da su vida por la humanidad, aunque en esto él también tiene una participación y conciencia clara de lo que está haciendo y lo hace con amor. Esto mismo lo está delegando, le está dando como ese poder, le está dando como esa autoridad a los apóstoles. Les está diciendo que hay una organización y que esa organización hay que manejarla y hay que comprenderla y acatarla y hay que... todo proyecto divino o humano necesita una organización. Dios, primero que todo, el Padre da ejemplo de organización. Por ejemplo, en el Génesis, cuando organiza las cosas de menor a mayor, desde el día primero hasta el día siete, día en la Sagrada Escritura, en uno de los Salmos dice, un día para Dios puede ser mil años, mil años para Dios puede ser un día. Entonces, él empieza a organizar no es tanto días humanos o tiempo o años o milenios, sino desde el número uno, que es el inicio, hasta el número siete, que es la plenitud, que es todo lo organizado, todo lo que hay que ir organizando. Entonces, Dios es un Dios de orden, de justicia. Eso lo coge el Hijo porque es su legado y lo transmite a los apóstoles, donde ellos tienen que llevar ese proceso y tienen que seguir sujetos al Padre y al Hijo para que su plenitud, su grandeza, su maravillosidad de bendiciones, de alegría, de felicidad, del reino y de los cielos sea completo. Por eso es tan importante nosotros seguir en la unidad con Cristo, porque estando con Cristo estamos con el Padre también. Si comprenden estas cosas y las ponen en práctica serán dichosos. Dichosos, serán dichosos y ponen en práctica. Si entienden, se asimilan, todo este conocimiento serán dichosos. ¿Por qué la dicha? ¿Por qué la alegría? ¿Por qué se le revela el por qué? Cuando uno es ser humano no entiende las cosas, quedan vacíos. Nosotros los seres humanos nos movemos por explicaciones, por un sentido a las cosas. Entonces, en ese momento, ellos no están captando plenamente lo que está profetizando, lo que está haciendo Jesús porque no se ha cumplido. Cuando se cumple, ya su mente y su espíritu se abre a la presencia del Señor y encuentran esa verdad, se les revela ese misterio y ellos son felices porque ya tienen un objetivo claro en su vida. Ya no hay duda, ya no hay cuestionamientos, ya no hay sombras en su mente sobre lo que Jesús hizo, sino que Dios en todo tenía un propósito y Dios lo hacía, Jesús lo hacía, porque tenía un plan trazado del Padre que se estaba cumpliendo con el Hijo. Y eso es lo que les da como esa fortaleza de salir a evangelizar y salir a hacer crecer el cristianismo a pesar de las persecuciones, a pesar de los martirios, a pesar de todos los ataques del enemigo, de todo lo maligno que se fuera a dar, porque ellos estaban, ya tenían, la tenían clara, ya tenían su mente dispuesta a saber y a vivir ese mensaje renovador, ese mensaje claro, diáfano de realidad. No simplemente un concepto filosófico, un racionamiento intelectual, sino que trasciende a una verdad que Jesús se le ha transmitido, que se va a cumplir y cuando se cumple, ellos ya son libres, su mente está despejada y saben qué es lo que va a suceder y cómo se van a dar las cosas. Obviamente hay muchas otras cosas que ya es del crecimiento personal de cada apóstol, que tiene que vivirlo y experimentarlo, así como nosotros. Nosotros tenemos una gran ventaja que ya recibimos todo eso, o sea, ya la revelación y todo lo que Jesús hizo, la historia de salvación y todo lo que se hizo, ya lo tenemos nosotros porque nos lo transmitieron. Ahora hay una parte muy importante que es vivir lo que los apóstoles vivieron. Los apóstoles vivían en incertidumbre porque no conocían muchas cosas y no las entendían. Así Jesús se las tratara de dar, pero él profetizaba y les decía que más adelante lo iban a comprender. Efectivamente, más adelante lo comprendieron y por eso fue esa fuerza poderosa para evangelizar y llevar el reino de los cielos a los confines de la tierra, la buena nueva. Pero nosotros, a comparación de ellos, no tuvimos la experiencia de estar físicamente con Jesús. Pero sí tenemos todo ese patrimonio, ese tesoro, ese banco de todo lo que ellos vivieron, todas esas experiencias y esas vivencias que hoy lo tenemos y ya tenemos certeza quién es el Señor, quién es el Mesías y a qué vino. Ahora tenemos es que vivirlo para que podamos experimentar y podamos comprender como los apóstoles lo pudieron comprender en ese tiempo. Y así seremos dichosos y nuestra vida va a cambiar de una forma muy fundamental porque no vamos a ver todo malo, todo negativo, todo perverso a nuestro alrededor, sino como oportunidades de crecimiento, de purificación, de cambio, de crecimiento personal. O sea, de lo malo saca a Dios y lo transforma en lo bueno. Eso es algo que nosotros tenemos que empezar a trabajar constantemente para poder llegar a tener ese crecimiento y poder tener esa transformación y poder tener ese cambio y ese receteo, cambio de pensamiento de las cosas. Entonces ya vamos a verlo de una forma más positiva, lo vamos a ver de una forma más dichosa, de una forma más plena porque todo lo que está alrededor nos sirve como apalancamiento, como medio para llegar a ese reino de los cielos, para llegar a ese crecimiento espiritual, viéndolo desde un ámbito positivo y no solo negativo. No me refiero ahora a todos ustedes, yo sé muy bien quiénes he elegido. Jesús sabía y los conocía cada uno de los apóstoles, así como Dios Jesús nos conoce y sabe quiénes somos y nos ha llamado y nos ha escogido también para seguirlo. Pero debe cumplirse la escritura, el que comparte el pan conmigo se ha vuelto contra mí. Ahí está en varios episodios, Jesús da entrever que ahí hay uno que lo va a traicionar. ¿Por qué no se adelanta? ¿Por qué no lo saca? ¿Por qué no lo sacan de la comunidad apostólica? Porque está esperando el Señor qué va a hacer. Hasta lo último está esperando Judas Iscariote cómo va a actuar y qué va a hacer y si al final se va a torcer, porque de todas maneras él tiene la opción de poder cambiar eso. Pero sus bajos instintos, su mentalidad, su forma de actuar hacen de que, como dice el mismo Evangelio de Juan, el demonio entre en él. No es que haya una posesión demoníaca como tal, sino que todas esas cosas negativas entraron a su mente. Y eso lo trastornaron e hicieron de que entregando a Jesús se iba a realizar una revolución, iba las cosas a cambiar. Entregándolo también se quitaba un peso de encima al no seguir con los apóstoles. Hay muchas interpretaciones que se pueden entender, pero aquí el Señor está preparándolos porque se van a dar cosas y cuando se den las cosas ellos van a entender. Si nosotros nos adelantamos y decimos va a pasar esto y esto y esto, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros, así como el ladrón que llega en la noche, pasamos en vela y no permitimos que nos encuentre dormidos. En el caso de ellos, si Jesús les explicara todo lo que venía a suceder, ellos hubieran buscado la forma y eso hay en pasajes bíblicos, en pasajes evangélicos, donde hay respuestas muy fuertes de los apóstoles a lo que está sucediendo o lo que va a suceder. Sobre todo el más radical es Pedro. Entonces, él mismo dice que él se hará matar por Jesús y lo que haya que hacer. Bueno, entonces, en resumen, Jesús les daba entrever cosas para que cuando se cumplieran ellos entendieran que lo que estaba haciendo Jesús es algo que ya está organizado desde el Padre, la voluntad del Padre hacia el Hijo y que el Hijo se sometía a esa voluntad por amor al Padre y amor a la humanidad y que lo que iba a suceder tenía que suceder de una forma o de otra. Pero ya las cosas iban cogiendo un engranaje y ya se perfilaba el que lo iba a traicionar, el que iba a cometer esa injusticia en contra de Jesús. Pero que obviamente tendría que darse la entrega, tenía que darse el martirio, tendría que dar la crucifixión y la resurrección gloriosa para la salvación. Era algo que tenía que hacerse porque desde la Escritura, desde el Antiguo Testamento ya estaba profetizado y era voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque a través de ese sacrificio nos daba la opción, la oportunidad de la salvación. Era algo supremamente más importante. Los milagros que Jesús hizo, de todo lo que Jesús hizo, fue su muerte y su resurrección lo más importante, porque nos permite llegar al reino de los cielos. El que comparta el pan conmigo se ha vuelto contra mí. Compartir la mesa, compartir el pan, ¿qué quiere decir eso? De que sólo los más allegados o los más de confianza, esto es una cuestión muy semítica y muy judía sobre todo, de compartir la mesa no la compartían con todo el mundo. Hoy tenemos la, bueno, ahorita con la pandemia no tanto, pero sí todavía lo conservamos, que un negocio, que ir con una persona, con un familiar, con los amigos a comer, o sea, es un rito social donde vamos y compartimos y compartimos con gente muy, muy cercana. Casi no compartimos con gente desconocida a comer, o nos da cosa, o no hay esa confianza. Entonces, cuando él dice que el que comparte el pan conmigo se ha vuelto contra mí, quiere decir que el grupo de los más cercanos, de los más allegados de los apóstoles, hay uno que va a ser el que lo va a traicionar en el futuro. Les digo estas cosas ahora, antes de que sucedan, para que cuando sucedan crean que yo soy. Él les está diciendo que todo lo que está sucediendo, todo lo que está haciendo y todo lo que ha hecho en ellos, por ejemplo, el lavatorio de los pies, que acaba de suceder, según el relato de Juan, en ese tiempo cronológico, es algo que ya está. Yo soy es la presencia de Dios, yo les he hablado en el Antiguo Testamento, yo soy es la plenitud, es el Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios es lo más sublime, es lo más grande, es la totalidad de todo. Pero cuando dice yo soy, es antemporal, quiere decir pasado, presente y futuro. O sea, lo que Jesús está haciendo, lo que hizo con el lavatorio de los pies, lo que hace con los apóstoles, lo que les dice, todo lo que está sucediendo ya estaba organizado, ya estaba planeado. No de una forma exacta, meticulosamente, me paro aquí, camino dos pasos, me siento, no. Pero sí estaba en ese proceso. Y cuando dice que yo soy, es que les está recordando que Él es Dios, que Él es el Mesías, Él es el Señor y que lo que está sucediendo está bajo el control del Padre y del Hijo. Si no fuera bajo ese control, no se daría. O sea, si Jesús es traicionado, si Jesús es entregado, ahora, pudo haber sido Judas, pudo haber sido otro apóstol, pudo haber sido otra persona que lo entregara. El hecho no es tanto quien el lazo se rompe por el lado más delgado y en este caso fue Judas, porque Judas tenía una mentalidad y una forma muy diferente a los demás apóstoles. Y esa parte psicológica la relata muy bien Juan, cuando él dice que había una bolsa común y él era el encargado de esa bolsa común y lo robaba. Entonces, todo eso da un análisis psicológico de la mentalidad o de la forma de actuar de Judas Iscariot. Pero el hecho era que Jesús tenía que ser entregado o lo iban a apresar en algún momento. ¿Para qué? Para que, como Él es el Señor, como Él es el Mesías, como Él es el Salvador, eso ya estaba presupuestado. ¿Por qué? Porque a través de eso, de los sufrimientos, iba a llegar la salvación. Por eso era tan importante. Jesús pudo haber rechazado esa oportunidad de salvarnos a nosotros. Tuvo muchas oportunidades, pero no lo hizo. Se mantuvo siendo fiel al Padre y a la voluntad del Padre y del Hijo de Jesús para salvarnos, porque era supremamente importante. Vemos que hay sufrimientos en la vida, pero que esos sufrimientos nos van a llevar a una plenitud si lo sabemos ofrecer, si sabemos sacarle el buen provecho, si sabemos entender las cosas que el Señor nos enseña. Vamos a ser dichosos, vamos a comprender lo que va, lo que está sucediendo. Dios en todo tiene un propósito. Así no lo entendamos, así luchemos, así no rasguemos las vestiduras, así hagamos cosas que realmente nos cuestionan, que suceden a nuestro alrededor, pero son cosas que nosotros debemos de darle la vuelta, sacar ese provecho para ganar un premio espiritual y material, para ganar esa dicha, para que nuestra mente se abra, para recibir esas bendiciones que sólo se reciben estando en unión plena con el Hijo y con el Padre. Y eso nos va a permitir a nosotros tener esa razón de hacer las cosas con mayor pasión, con mayor vínculo, como con el acierto de lo que estamos haciendo. Entonces, Él es el que controla la situación y es bajo el Padre y el Hijo que se está desarrollando todo. Eso lo debemos de entender. Ellos no lo entendían en ese momento porque no se habían dado lo que se iba a dar, sino cuando ya pasa el tiempo y ellos van reflexionando y el Espíritu Santo les va ayudando a entender. Eso pasa mucho con nosotros. Cuando nosotros, sucede en el momento en que está sucediendo la tormenta, en el momento en que están sucediendo tantas cosas negativas, nosotros sólo vemos lo negativo, el sufrimiento, el dolor, se nos cae el mundo, se nos abre la tierra, todo lo vemos gris, negro. Cuando ya pasamos, salimos de ese percance y analizamos, vemos que a través de eso hemos ganado espiritualmente, hemos crecido espiritualmente, entendemos el por qué, el cómo, el por qué y el para qué de esa situación. Eso es lo que nos debe empezar a surgir todos los días. Las cosas no pasan porque sí, vamos para adelante y lo que salga y dónde va la gente, dónde va Vicente y lo que salga, hágala y para adelante y ya no, no. Hay que analizar, no vivir del pasado, porque a veces vivimos recordando cosas tristes, alegres del pasado. No, es de entenderlo, comprenderlo y qué me sirve para mi mejoramiento espiritual, para mi cambio y para la plenitud del reino en los cielos, para entender ese mensaje de Jesús en nosotros, de lo que el propósito que Dios quiere, el Padre y el Hijo con nosotros, que es ser felices. Es la salvación, es el reino en los cielos, es una preparación en este valle de lágrimas, esta vida, para llegar a la plenitud, a la felicidad. Les aseguro que todo el que recibe, al que yo envíe, me recibe a mí mismo y al recibirme a mí, recibe al que me envió. Hay una sinergia y hay una sujeción y hay un poder transmitido del Padre al Hijo y del Hijo a los apóstoles y de todo el que somos bautizados y de todo el que queremos seguir al Señor. Si nos mantenemos firmes en lo que nos enseña, en escudriñar la Sagrada Escritura, en conocer a Jesús, vamos a estar integrados a la Trinidad. Y esto es un poder maravilloso, extraordinario, grandísimo para nuestra vida, el de nuestros seres queridos, para comprender cuál es el objetivo de nuestra vida, el para qué estamos, para dónde vamos, qué es lo que queremos, cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, el propósito de nuestra salvación, de nuestra salvación con Cristo. Entonces es muy importante y es fundamental mantener ese legado y ese es el legado que los apóstoles van a continuar en la iglesia primitiva porque van a seguir sujeto a esa enseñanza, doctrina, legado que deja Jesús, que lo aprendió de su Padre y hay un hilo conductor que no se ha roto, que no se ha deshecho, sino que continúa. Ya depende de nosotros hacer como los apóstoles y tomar esa decisión y decir Señor aquí estoy, quiero transformarme, quiero aprender, quiero que tú me muestres realidad, cómo son las cosas, quiero que tú te reveles en mi vida para yo seguirte, yo amarte y yo dar mi vida por ti Señor para recibir la salvación eterna.